Las cinco y media. Gracias. Está refrescando como corresponde. Y aquí con los amigos, en estar sentado, confortable, tranquilo, y la honesta compañía de los presentes. Ay, 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 Dios mío. Oye, ¿esto lo tienen con llave? Sí. ¿No te tienen confianza? ¿Por qué no me van a tener confianza? Sí, pues yo. Oye, ¿este es tu jefe? ¿Es que soy yo? Hoy te di, ¿qué manda? Y sin enojarse tampoco. Toma. Un regalito.